De toda la vida, esta calle ha sido la referencia hostelera en Santiago. Famosa fue en su tiempo la ruta París-Dakar. Comenzaba en el Bar París, terminaba en el Bar Dakar y por el medio, 35 locales en los que tomarse un vino y también las consiguientes tapas, raso, zorza, oreja y dicen también que carne de cocodrilo. Con el tiempo, los gustos han ido cambiando. Esta calle, la del Franco y también Arraíña, siguen siendo referencia para la hostelería compostelana, pero hay también otros lugares. La nueva gastronomía compostelana pasa por un lugar emblemático. El segundo más visitado después de la catedral es la Plaza de Abastos. A xente o que busca hay cousas con vida, non nada preparado. Y o mercado, a Plaza de Abastos de Santiago ten moita vida. Por aquí no solo pasan visitantes, también compostelanos en busca de buen producto. Muchos cocinitas y no pocos cocineros. Si quieres demostrar que eres un poco fiñeiro, si non ves a Plaza de Abastos, tens algún defecto. Que mejor entonces que cocinar aquí. Resumimos que non temos neveras, pero tamén presumimos que temos a naveira máis grande que o propio mercado. Unha premisa básica que facer a compra diaria, es decir, traballamos con un concepto que es Tox Cero. Nese paseo matinal nos facemos unha compra, en función del que a día topamos, facemos un novo menú, unha nova proposta. Non somos tapas, nin racións, tal vez un poquinho máis que tapa, media ración, chamamos de cociña miuda. Hoy el Abastos 2.0 es parado ou obligada, pero hace cinco años... Hubo incomprensión, hubo éxito entrecomillado, hubo moitos fracasos. Caer y levantarse, renovarse ou morir. Casa Marcelo sabe moi bien lo que é darle la vuelta a la tortilla. O que se fixo foi partir o menú degustación en un bario... Bueno, para poder coller tío que gueiras, engadir platos de cociña de corte asiática. Producto fresco de temporada, elaborado con mimo, preservando a esencia de lo de siempre, sin descuidar lo distinto. A mesma xente que te xixe cambiar un pouco. La cuestión é evolucionar. Se acuerdan del Bar Paris, del que hablábamos al principio do reportaje? Pois está aquí. De lo que é el bar, el París en sí, la esencia, pues queda mucha historia, evidentemente. E eu sigo aportando, pero bueno, este bar, desde luego, existe antes que eu e existirá despues. Será por historias vitales ou literarias, os bares están llenos de ellas e Santiago, lleno de bares, lugares entrañables para novos episodios.